Bueno Ray, ¿qué traes hoy para nosotros? Pues, ni más ni menos que la PSP de PlayStation. Y de Ray, esto no es Nintendo. ¿Qué está pasando aquí? Amigos, dedicaremos este vídeo de hoy a esta magnífica portátil que nunca tuve, por cierto, y que vendió un montón. Salió a la venta en Europa en 2005, es decir, hace ya más de 15 años, por cierto, y vendió 84 millones de consolas. Una locura absoluta. ¿Os acordáis las cifras que vendió, por ejemplo, a la Game Boy Advance? Pues lo dije en el vídeo anterior, irá a verlo, el unboxing de Game Boy Advance. Ahora lo que haremos en este vídeo es el unboxing de esto, y reaccionaremos por primera vez en mi vida, jamás he tenido ninguna, y probaremos algún juego que tengo por aquí, un segundo que lo busque, ahí está, un juego de coches de carreras, es el que venía, yo que sé, lo he comprado por Ebay, me ha costado 53 euros más envío, creo que no está mal, está bien, por tener caja incluida, aunque la batería he tenido que comprarla aparte, así que al final más o menos me ha gastado unos 60 y pico euros en esta consola. Vamos allá, chicos, a reaccionar en este vídeo. ¿Qué tal funciona? No sé, antes, por cierto, chicos, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Un fuerte qué? Un fuerte like a este vídeo ahora mismo. Suscríbete si te gusta. A ver, claro, Nintendo Switch iba a decir, pero claro, esto no es una Nintendo. Hoy va de PlayStation, va de esta portátil, si queréis, por cierto, que os traiga aquí en el canal la PS Vita, la que va después de esta, que en teoría ha de ser mejor, no tengo ni idea, la compramos, y hacemos unboxing, y reaccionamos aquí con vosotros. Nada más, fuerte like. Ahí estamos. Y darle bien fuerte a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo ni tampoco, ¿qué? Ningún rigoroso directo. Me puedes seguir en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch... Todas partes. Lo tenéis todo abajo en la descripción, ¿ok? Con un solo link. Todo. Vamos allá. Preparo cámara, nos ponemos manos a la obra. Mirad, chicos, aquí la tenemos, la PS Vita color perla blanca. He cogido esto porque tampoco había mucha opción para elegir. Esta es una mano. La producción ya terminó en 2014. Es imposible encontrar oficialmente una consola nueva PSP. Aquí tenéis el modelo, ok, PSP, Slim Light. Ah, es pequeña esta, ¿no? Porque, chicos, yo de esta consola voy un poco perdido, así que dejadme abajo en los comentarios cualquier cosa que se me escape, ¿vale? Y disculpad. Pero... Vamos a abrirlo ya, ¿no? ¿O qué? A ver, un segundo. ¿Qué pone aquí? Parece ser que tiene la mejor pantalla y además tiene un micrófono incluido. Ojo, ¿eh? Cosa que la Switch no tiene actualmente. Claro, es que aparte de jugar puedes ver las fotos, internet, tus descargas, películas y música. Todo, ¿vale? Es un sistema de ocio que acapara no solamente videojuegos, sino también, pues, entretenimiento como películas y esas cosas. Venga, Ray, menos rollo. Probaremos también este juego, pero ahora el unboxing de esta consola. Let's go. Vamos allá. La abrimos por aquí arriba. Repito, insisto, que es de segunda mano, no es nueva. Así que a ver en qué estado está esto. Aquí tenemos las instrucciones, ¿eh? Hombre, un montón de papeles y libritos. Información de la PSP un poquito para que vayas a internet y veis algunas cosas, no tengo ni idea. ¿Ok? Pasamos de verlo. Aquí tenemos la garantía solamente cómo funciona esto. Instrucciones, madre mía, que nadie se va a leer. Del soporte técnico, también en otro idioma y poco más, ¿vale? Así que todo esto apartado. Vamos al grano a ver qué tal es esta consola. Apartamos esto de aquí. Ey, ahí la veo. No está mal, ¿eh? Está bien colocado todo esto. Aquí tenemos el cable de carga que, bueno, no está mal tampoco. Es pequeñito. Visto esto, vamos a ver ya directamente la consola. Mírala. Ahí está, ¿la veis, no? La extraemos. Vamos allá. Es pequeñita, ¿eh? Ujo, ¿eh? Es pequeñísima. Es súper enana. Supongo que es la Slim, ¿verdad? Aquí ponía Slim. A ver si es una versión pequeña. Qué bueno, que me sirve. Mírala, mírala. A ver, un poco golpeada está, ¿vale? Y de menosada, claro, lógicamente. Pero es bonita. No está mal. Es bonita. Está un poco sucia. Pero mira, chicos, aquí tenemos la consola, la PSP, la primera PlayStation portátil. Bueno, en este caso fue una mejora, una Lite, de la versión original. ¿Cómo pongo la batería? Aquí, en teoría, van los cartuchos. Ah, los que son mini CDs, en principio. Voy a verlo un segundo. Claro, es que aquí va. Y la batería, chicos, no tengo ni flowers. Yo compré esto de aquí, ¿vale? Y creo que me he equivocado porque esto, en todo caso, iría para una PSP pura y dura, ¿no? La clásica, la no Slim. Y esto, pues, creo que no pega nada aquí. O sí, a ver. A ver, un segundo. Claro, a lo mejor va aquí. A ver. Aquí. Ah, sí, 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 sí. Creo que encajará bien aquí. Oh, qué, oh, sí. Oh, sí. Qué bien. Ah, perfecto. Sí, tenemos batería, aunque sobresale un poquito, ¿verdad? Me lo parece a mí. A ver, sí. Es un trasto aquí atrás que no pega ni con cola, pero bueno, es un apaño para tener batería en la consola, si no, no podemos jugar en el modo portátil. Hay que tenerla encima conectada. Así que, creo que un bulto aquí detrás un poco incómodo, que creo que esto con la PSP normal no tendríamos, pero es lo que hay, es lo que hay. Un apaño, ¿sabes? Entonces, detalles de esta consola. Tenemos una cruceta, aquí tenemos un joystick que bueno, que es súper cómodo ya que no molesta para nada, no sobresale tanto como en el caso de la Switch, que al final va bien para guardar esto en el bolsillo mismo, que esto te cabe en el bolsillo, poca broma. Y aquí tenemos, chicos, los botones básicos, los gatillos por aquí atrás, ok. Aquí también tenemos botones de atajos para la música, quizás, el Start Select, el menú de Home, el volumen, y luego aquí tenemos el micrófono incorporado. Voy a ver ahora si tenemos batería en esta consola, si no habrá que cargarlo, ¿eh? Ah, sí, mira. Le pondrán matcha, chicos. Creo. Me gusta un verde esto. ¡Uhú! Míralo. ¿Qué día es hoy, chicos? No me acuerdo. Y, voilà, aquí está el menú. Tenemos internet para navegar. Vamos, ¿por qué no? A colocar un juego, ¿vale? Aquí tenemos este, que se llama UZ2 Hot Import Nights. Así que, no sé, no tengo ni idea de qué va este juego, ¿eh? De carreras y punto, ¿no? ¿Se verá guay o no? Voy a verlo. Es curioso que vayan en CDs, ¿no? Aquí con la PSP. Yo creo que al final es mejor cartucho, ya sea por el movimiento que tengamos con la consola, que a lo mejor vamos en viaje, en coche, y hay un bache, y se mueve un poquito y a lo mejor se para el juego. No tengo ni idea, ¿eh? Si pasaba esto. Aunque son CDs un poco extraños, ¿no? Van aquí en esta cajita. Qué curioso, tío, ¿eh? A ver, esto va aquí dentro al principio, ¿eh? Ya os digo que es la primera vez que toco una PSP en mi vida. O sea, jamás he tenido buena. Y supongo que va así, ¿no? Esto. Aquí puesto. Entiendo yo, no tengo ni idea, ¿eh? Y cierro y ya está. Ojo, que da vueltas, ¿eh? Ojo. Iniciamos. No sé si lo escucháis, pero hace un poco de ruido, ¿eh? Claro, es un CD. Esa otra pega que tendríamos en esta consola, ¿no? El ruido que hace al girar el CD. No está mal, ¿eh, chicos? Es espectacular esto. Míralo. Va a cinemáticas. Ojo, la muchacha aquí atrás. Iniciamos. Cargar piloto. Aló, ¿qué eras, tío? Vale, vale, vale. Visualmente, pues tiene esas carencias normales, pero no está mal, ¿eh? Por eso. Primera carrera que hago en la PSP, amigos. Vamos para allá. A lo mejor perdemos, ¿eh? Pero bueno, lo intentamos al menos. ¡Ey, ey! ¡Ojo, eh! ¡Arrancamos! Encima de noche. Sonido guay, ¿eh, tíos? ¿Se he sentido fluido por eso? Se he fluido. Sí, señor. ¡Vamos! Cuartos, ¿eh? Voy un poco mal. Eh, la ganaremos esta partida, chicos, ya veréis, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Vamos segundos! Ahí veo el primero. Última vuelta, ¿eh? Última vuelta. ¡Vamos! Bueno, chicos, segunda posición, ¿sabes? No he quedado el primero, pero bueno, se ha intentado, se ha intentado, cracks. No sé si es bueno haberlos y tal cual, pero es lo que hay. Pero mirad, chicos, cómo eran los cartuchos, bueno, los juegos de esta consola. Eran pequeñísimos. Me recuerdan un poquito a los de la GameCube, ¿verdad que sí? Así pequeñitos. Está guay, tío. Guardo aquí el juego. Y bueno, ya que estamos, si alguien conoce algún juego que es imprescindible jugarlo sí o sí en la PSP, pues que me lo deje abajo en los comentarios y quizás lo busco y por qué no lo juego. Es pequeña, no está mal, está simpática, tío, para jugar en portátil y esto acaba en el bolsillo. Guay, mirad, pongo aquí y ya está y me la llevo donde sea. Eso está muy bien, es muy cómodo. Cosa que ahora con la Switch meterla en el bolsillo es más complicado. Mirad el tamaño que tiene esta consola, que es grande, que al final es portátil y sobremesa a la vez y aquí la PSP. Lo que molaba antes de las portátiles es que entraban muy bien en el bolsillo y te la podías llevar sin problema en el bus o en el tren. La única pega que le veo a esto es el tema del formato de los juegos en CD. Hace un poco de ruido, sinceramente. Y quizás, no lo he probado, en movimiento podría pararse el juego. No lo sé, de hecho, ¿por qué no lo pruebo ahora? Lo ponemos en el cartucho y lo agitamos bien fuerte a ver si realmente se para el juego o no. Quizás no, yo hablo mucho aquí sin probar las cosas y lo puedo hacer. Pues venga, lo pruebo ahora, lo pongo en marcha, lo movemos a saco a ver si para o no el juego. Mirad el juego, está en marcha, vamos a ver ahora si con movimiento se para o no. Pues no. Me equivoqué, no se para, ni con golpes tampoco, creo. Así que, está a prueba de golpes, ¿vale? Yo pensaba un poquito que serían en plan como los disc, que se movían un poquito y al final se paraba la música, ¿no? Pues nada, chicos, tampoco vas a ir jugando con tanto movimiento, pero al final, lo normal, pues, no se para el juego. Así que, guay. Así que, bueno, amigos míos, yo por mi parte, ya hemos probado esta consola, espero que os haya gustado, a mí me ha gustado bastante, no está mal, ahora sí, a lo mejor no la uso demasiado, pero es muy cómoda de llevar encima, es pequeñita, es la versión slim, ¿vale? Que quizás la otra es más grande y ya no cabe llanto en el bolsillo y tampoco sé cómo es, ¿eh? La otra. Y dejadme eso sí en los comentarios, cuál debería ser la próxima consola que os traiga en este canal, por ejemplo, la PS Vita. La PS Vita la veremos segurísimo, no sé cuándo, pero la veremos, pero quizás creéis que os traiga una Nintendo DS, ¿vale? Así que nada, sois libres de decirme lo que queráis, yo os lo traigo aquí en el canal, todo el mundo, ahora mismo, un fuerte, un fuerte like, my friends, suscríbete si te gusta Nintendo Switch, porque mi canal en principio está en Nintendo Switch, ¿vale? No suelo hacer unboxings de otras consolas, ¿vale? Está un poco enfocado en el mundo de Nintendo, pero esto, como es una portátil, pues encaja bien, creo yo. Y es interés general, ¿eh? Que sí. Tenéis abajo en la descripción los links de mis redes sociales y suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte ningún vídeo ni tampoco ningún qué, ningún recurso directo. Y recuerdo también, es verdad, tengo un canal secundario que se llama Rebecon Plus donde subo vídeos también y otras cosas, así que os invito a ir a verlo. Y si os gusta, os suscribís también. Así de fácil. Nos veremos en un próximo vídeo y también, cómo no, en riguroso directo o en Twitch, como cada día. Basta de spam, Ray, aquí déjate el canal, ¿ok? Si quieres, suscríbete ahora está a dos clics y ya está, gratis, 100%. Y aquí abajo tienes otro vídeo más que te puede interesar muchísimo. Un unboxing. De la que han visto el Vans. Voy a verlo. No estaba mal tampoco, ¿eh? ¡Hush!